Hola, soy Sonia de Ridley's Vacuum and Janitorial. Ahora vamos a hablar sobre el sistema de Fill Mop que se llama Snappy Drop. Vamos a hablar primero sobre la cubeta. La cubeta tiene mejores piantas. También tiene sistema de drenaje de la agua limpia y la agua sucia. Vamos a colocar los adaptadores en la cubeta. Esto sería para que tenga respaldo el esprimidor. El esprimidor quiere que se alinee con los adaptadores y también con los hoyitos que tiene atrás. Este, los adaptadores les da soporte al esprimidor. Ahora vamos a agarrar la extensión. La extensión le puedes poner dos marcos. Este marco tiene más juego aquí para que si vas a trapear o tienes sillas o mesas que tienes que... El otro marco tiene esta estabilidad. Este no se va a mover. Este se atranca en posición y puedes hacer paredes. También tenemos el marco que se atranca en posición. Este marco no te da juego. Esto consiste más en ventanas que no tienes que hacer que se mueva mucho el marco. Ahora vamos a colocar el Microfiber Moth en el marco. ¿Quieres asegurarte que estos ganchitos estén abiertos? Que los hoyitos se alineen en posición y que haga un clip. Si no oyes eso es que el trapeador no está colocado correctamente. Quieres insertarlo, ajustar y que haga clip. Ahora para colocarlo en la extensión. Ahora puedes usar el trapeador. Lo puedes sumergir en agua limpia y exprimir en el agua sucia. Se coloca aquí y se exprime y está listo para trapear. De vuelta lo colocas en el agua limpia, lo pones en el exprimidor, lo presionas y está listo to snap y drop. Para desatrancar el trapeador es muy fácil para cambiar los trapeadores Microfibras. Le presionas el punto desatranque. Es muy fácil para remover el trapeador del marco. Lo único que tienes que hacer es desatrancarle en el punto rojo. Remover los clips y solo. No contaminas los otros trapeadores. Ahora le das vuelta a la extensión y es el snap y drop. Le ajustas la extensión a tu medida. Lo colocas al centro del piso. Y empiezas a trapear en una S. Así cubres más área. Si lo trapeas en una S. Lo desatrancas. Lo colocas en el agua sucia. Y lo agitas. La agitación es el truco del trapeador para que suelte toda la agua sucia y también la tierra. Lo alineas. Cuando hayas acabado de trapear, quieres colocarlo en el agua sucia. Agitarlo. La agitación es lo que va a soltar toda la tierra. Lo ajustas. El marco justamente aquí donde está el exprimidor. Y lo exprimes. Cuando lo exprimas, no quieres ponerle mucha fuerza al exprimidor. El rodillo es lo que va a hacer el trabajo. Lo colocas en tu agua limpia. Lo exprimes nuevamente. Que esté ajustado. Y poca presión. Y está listo para trapear. Recuerde que también el marco tiene un año de garantía. También la extensión tiene un año de garantía. Cualquier cosa que le pase al marco o la extensión tiene un año de garantía. Si usted gusta comprar cualquiera de estos productos, los puedes conseguir aquí en la tienda en Ridley's Vacuum and Genitorial. O puedes ir también en línea a ridleysonline.com. Nosotros estamos ubicados en el 3,700 de la Revely, Houston, Texas 77087. Nuestro número es 713-649-4121. Gracias por ver el video.